¡Prepárate! ¡Brita! ¡Ahí baila! ¡Brita! ¡Let me say you chop! ¡Brita! ¡Brita! ¡Ahí baila! ¡Vamos bruto! ¡Let me say you chop! ¡Sí! ¡Brita! ¡Ahí baila! ¡Brita! ¡Ahí baila! ¡Brita! ¡Ahí baila! ¡Let me say you chop! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!